versiones de tortilla de papas de tortilla española o de tortilla de patatas hay muchas y depende de cada familia y del lugar y siempre como tú lo hagas va a ver alguien que te va a decir no no es así yo te voy a entregar la base de todo esto y la base es muy simple y se hace única y exclusivamente con papas con huevos con sal y con aceite de oliva no es otro tipo de aceite lleva cebolla o no lleva cebolla esa es una pelea que yo no voy a dar a mí en lo particular me gusta mucho más con cebolla que sin cebolla entonces le voy a agregar es que la tradicional le lleva por favor no le ponga no hay ningún problema hágala como usted sabe yo le estoy enseñando al que no sabe en resumen papa huevo sal aceite de oliva y en esta oportunidad también cebolla comenzamos a cocinar mira aquí no tan pequeños de aproximadamente un centímetro de espesor y luego voy en el sentido contrario es que se pica en pluma por favor no discutamos si usted la quiere picar en pluma píquela en pluma yo le voy a enseñar una manera que estoy seguro que si usted nunca ha hecho le va a encantar de nuevo acá acá recuerde un centímetro más o menos acá y acá y ahora en el sentido contrario como voy a hacer una buena cantidad de tortillitas porque somos hartos voy a picar el equivalente a dos cebollas a un sartén vamos a agregar aceite de oliva y en él vamos a comenzar a cocinar a fuego bajo nuestra cebolla todo el rato a fuego medio bajo al principio lo puedes hacer a fuego fuerte y después disminuyen la temperatura inmediatamente debes agregar una cantidad moderada de sal ten a mano tu cuchara para comenzar a revolver las papas usted sabe crecen bajo tierra en contacto directo con la tierra siempre 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 debe lavarlas muy bien antes de empezar a pelarlas estamos listos a pelarlas a la operación del pelado de las papas debe hacerla más o menos rápido porque usted sabe que las papas cuando están mucho rato peladas en contacto con el oxígeno se oxidan entonces mucha gente lo que hace es que al pelarlas la sumerge en agua pero para hacer la tortilla española los que saben dicen que la papa no hay que sumergirla en agua porque pierde mucho almidón mire entre la teoría y la práctica y la historia yo prefiero hacerle caso a todos esos datos pues luego le voy a contar datos sobre el sarténito así que vaya pelándola retírele esos ojitos y como ya está bien lavada usted sabe que no tiene que lavarla de nuevo y la va dejando en el recipiente al lado sin agua como dicen los españoles peladas las papas ven conmigo a ver la cebolla que en esto no te puedes equivocar mira cómo va rehogar se le dice en algunos lugares de españa pochar finalmente es cocinar la cebolla a temperatura media en aceite de oliva para que ésta se vaya suavizando sin que se queme no es cebolla frita como le decimos en chile a la cebolla con la que acompañamos el famoso lomo a lo pobre no 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 es cebolla que se cocina que se suda que se estofa acá lentamente solo en aceite de oliva vamos muy bien no queremos que se dore queremos que se suavice vamos a picar ahora la papa la vas a tomar la vas a partir a lo largo y una vez que la partes a lo largo lo separas y de aquí en adelante puede hacer distintas cosas hay gente que la pica en tira hay gente que la diga en cuadradito no 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 mire qué fácil es usted luego va a hacer una nueva incisión y ahora cada uno de estas mitades cada uno de estos cuartos mejor dicho los vamos a ir picando de esta manera lo mismo que estamos haciendo con la cebolla tenemos que hacerlo con nuestras papas aceite de oliva de nuevo y cómo lo va a ser de inmediato con el aceite frío el fuego está encendido acabo de agregar el aceite voy a agregar las papas aquí no agrego nada más y comienzo de a poquitito a dar cocción pasaron exactamente 15 minutos cocinando la cebolla a fuego medio bajo y este es el resultado mira ven acércate así la vez que voy a hacer dejar la cebolla reposando en un colador de malla metálica delgada para que para dejar de lado el exceso de aceite de oliva insisto estoy dejando reposar la cebolla no la comienzo a aplastar ni nada y ahí ya salió el exceso de aceite y para qué me sirve ese aceite ahora en esta preparación ya te voy a mostrar mientras tanto ya tienes tu cebolla lista rápidamente el aceite tomó temperatura y aquí se están cocinando las papitas en él no estamos haciendo papas fritas es exactamente el mismo ejercicio que hicimos con la cebolla estamos como dicen en españa rehogando algunos dicen pochando literalmente estamos cocinando la papa a temperatura media en aceite hasta que esté al dente blandita pero con resistencia a la mordida ahí está pues como la vez mire 12 minutos a fuego medio 12 minutos mire fui revolviendo de vez en cuando y aquí está la papita al dente pero con resistencia a la mordida ahí está se da cuenta o no y usted lo puede ver no se fríen porque no quedan con una papa frita se cocina suavecito en aceite de oliva las vamos a sacar en este momento y repito el proceso estando aún calientes y con mucho cuidado las hago pasar aquí a un colador sin aplastarlas para que para que vaya cayendo para que vaya decantando el aceite de oliva porque estamos cocinando en ese aceite de oliva pero no nos vamos a comer ahora todo ese exceso de aceite de oliva exceso que te muestro inmediatamente dónde está espérate no quiero que te vaya porque no quiero que diga es que justo ahí es un cambiazo no mira ahí está el aceite de oliva fíjate por favor aquí se me cayó una papita mira ahí está lo es mira impecable las papas las vamos a poner en un bowl y este aceite de oliva se reutiliza para hacer lo mismo que hicimos para volver a cocinar las papas sólo de la tortilla española o incluso para cocinar la cebolla de la tortilla española pero como por supuesto porque en españa donde este producto se come es parte del día a día está presente durante muchas veces o muchas instancias en la semana entonces mucho el aceite que se utiliza y esto por ningún motivo se puede botar entonces lo dejas en un frasquito conservero y lo mantienes ahí en un lugar fresco y seco de tu cocina y lo vas reutilizando en el mismo propósito vamos a esperar aproximadamente 5 minutos a temperatura ambiente para que esto pierda a temperatura y vamos a ir por los huevos perdió a harta temperatura nuestra papa ya no está hirviendo y es momento de condimentarla con sal si tú quieres y esto depende insisto de cada familia también puedes agregar un poco de pimienta negra recién molida no es otro el ingrediente que lleva y hasta aquí estaríamos listos tan solo le faltarían los huevos pero recuerda que nosotros decidimos agregar cebolla por favor los puristas que me dicen no lleva cebolla póngale y pruebelas si no quiere ponerle cebolla deje de lado este paso momento de agregar aquí entonces la cebolla que también cocinamos en aceite de oliva y ahora viene el trabajo de los huevos qué pasa con los huevos cuántos huevos por tortilla los más puristas dicen que por cada papa que es equivalente al tamaño del puño cierto una papa mediana es un huevo y dígame que en eso yo estoy más o menos de acuerdo pero usted no se preocupe porque si se le olvida cuántas papas pero lo que va a necesitar es ver la textura a modo de referencia recuerde por cada papa un huevito teníamos aproximadamente ocho papas por ende vamos con aproximadamente ocho huevos que vamos a condimentar con sal y vamos a comenzar a mezclar no es batir tan solo es mezclar de manera homogénea lista la mezcla la incorporó a las papas con cebolla y comienzo a revolver hasta incorporar todo muy muy bien mira le apuntamos perfecto esta es la textura ni más líquida ni más espesa que es lo que debes considerar que al momento de mezclar todo y aplanar de esta manera la papa y el huevo quedan prácticamente al ras receta infalible y sin ni un solo secreto vamos al sartén para hacer la tortilla tenemos que agregar aceite de oliva de nuevo cuál aceite de oliva el que filtramos le estamos dando el mismo uso momento ahora de agregar la mezcla que acabamos de hacer tú y yo de la tortilla de papas tortilla flaca no es tortilla la tortilla española la tortilla de patatas es más bien gruesa así que vamos a poner una buena cantidad para hacer una bien altita como yo sé que a ti te gusta fuego bajo calma y paciencia exactamente cinco minutos han pasado insisto a fuego bajito es cosa que usted lo vea antes de dar la vuelta haga esto y usted se va a cerciorar con ese movimiento que está totalmente despegada muy bien momento entonces de dar la vuelta voy a ocupar una tapa de olla que no tiene bordes porque los bordes después me impiden dar la vuelta porque se me va a romper pongo la tapa y con mucha seguridad a la cuenta de uno nada más uno usted da vuelta y ahí sale su tortilla mire mire lo que es trabajar en un sartén antiadherente no se apure no es que se me da no si aquí no pasa nada usted manda con ayuda de una cuchara vuelva al sartén calcule usted medio a medio vaya dejándola vaya empujándola vaya acomodándola la práctica hace a la maestra y al maestro una de una entonces cuatro o cinco minutos por un lado la dimos vuelta y tan solo dos minutitos por el otro y listo vaya a buscar su plato y a sus comensales invítenlos a la mesa dígame si esto no es bonito es que aquí se cumple una máxima en la cocina menos es más la magia de la simpleza donde aquí está todo y además generación tras generación por las décadas de las décadas con mucho cuidado usted se apoya nada más acá inicialmente y la deja caer a su plato mire mire su tortilla mágica mire su sartén impecable lo que yo le decía recién qué hace con ese sartén una familia que hace siempre tortillas lo limpia pues lo limpia al tiro por todos lados con un papelito un lado el otro lado wow saca todos los excesos de aceite que pueda tener y listo santo remedio sartén impecable colgado en un lugar prístino de la cocina para que luego usted vuelva a hacer sus tortillas yo lo dejaré aquí encima porque está hirviendo todavía y te muestro esta maravilla mira por favor dime si no es una obra de arte perfecta y tú ya tienes mezcla para hacer otra más por eso cuando hagas tortillas a harta mezcla porque ésta se va a acabar así al tiro vamos a partirla te parece no es que esto es sencillamente delicioso a mí muy 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 hirviendo no me gusta me gusta esperar unos segunditos pero mire mire qué maravilla ese es el punto así jugosita jamás seca no es que a mí me gusta más seca ok dele más cocción pero hágame caso ay dios mío como se me hace agua la boca cada vez que usted coma tortilla de papas le van a dar ganas de comerla más y más y más jugosita babé le dicen en algunos lados ese punto mira por favor la humedad que tiene mira la cebolla mira la papa no esto es sencillamente delicioso yo me voy a quedar aquí comiendo frente a usted está increíble tortilla de papas no dios mío la cebolla la papa el aceite de oliva la sal el huevo la simpleza de aquí en adelante lo que quiera pero no tiene que agregarle nada en españa unos pimientos de piquillo pero aquí disfruta disfrútate esto tú solo para ti este es donde estés un besito un abrazo y muchas gracias por dejarme ser parte de los sabores de tu día donde yo voy recibo una cantidad de cariño que me emociona mucho estamos haciendo bien las cosas jesucita sigamos cocinando para todos muchas gracias